bueno quiero hacer un inter de este vídeo donde quiero mostrar un defecto que trae estas plantitas y como están pequeñas pues puede corregirse que tienen muy poca área de raíz y no está cubierta de raíz la parte de arriba eso provoca que el cepillón el sustrato no se puede agarrar muy bien y eso trae como consecuencia que se desprenda y al desprenderse es casi imposible que pueda vivir una plantita entonces esta planta esta plántula en el proceso del pachol se le debió estar echando aunque sea unos dos eventos de enraizador para que pudiera haber tenido mejor raíz pero bueno estas son experiencias que vamos aprendiendo en lo largo del camino